¡Sabroso! El tiempo es ahora Es ahora Todo un elemento lindo Todos los elementos listos Nuestro nombre Nuestro estilo Aquí los éxitos los hace papá Papá Miguel Martínez El tiempo que lo vivas llegó Ayer, hoy y siempre Cautivando a miles de personas en todo el mundo En el increíble sonido samurái El más sabroso Nos hemos consolidado Como uno de los mejores Pero sin duda alguna Tenemos los mejores seguidores del mundo Yo quiero escuchar a los mavantes gritar ¡Eh! 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 ¿Qué mal es con Miguel Martínez? ¡Toca la fuerza letal de Miguel Martínez! ¡Eh! 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 ¡Yes! ¡Eh! 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 ¡Padre可是 ron! ¡El más sabroso! ¡Öriculopilón! Cada samurái Controllando tus sentidos auditivos El increíble, el más sabroso Sonido Samurai El peñucito del barrio Para todo el mundo Todos estos años compartiendo contigo El sentido y el gusto por la música Simplemente un paso adelante de los demás Sonido Samurai Bienvenido a todos los llamados Sonido Samurai Hoy, hoy La noche es nuestra Samurai Amigos de los Amaritos Vamos a empezar hoy Esa noche es Santoro En las fiestas de los locales Y bueno, pues hoy tenemos a toda la banda Ya está presente en toda la organización En nacionales importantes de YouTube Hoy está presente La noche Noche Sonidela Esa presenta Cosme Amigos de los novios Esa es mi papá Miguel Y Ángel Garelli Sonido El Batino El tío Un saludo Y luego también está Sonido Amaritos Sonido Amaritos Sonido Amaritos Sonido Amaritos Vamos a celebrar las tradicionales mayanetas En honor a nuestro gran amigo del vino En su cuarto aniversario Sonido Amaritos Sonido Amaritos Y hoy lo realizamos a Tauterillo Busto A él, a todos el sarténico Y a sus dos seguidores El casal en Pascarica El casal en Pascarica El casal en Pascarica Ya, ponemos aquí Tengo a saludarte Y muchas felicidades a la gente de este bello lugar en la colonia Santoro Con su fiesta, ¿no? Qué bonita fiesta, los casales que hay aquí Hoy la gran fiesta se está llevando a cabo aquí En esa noche Así que, un saludo especial A todos ellos A tu compadre Chiles A toda la banda que grita aquí en esa colonia Con solo con todo carillo Para la Gárgola TV Que también está presente Así que, un saludo especial ¡Continamos! Vamos, mis amigos Con el primer tema de la noche Para los locos de la Carcaña Para el picor de Chacuda Para el manuelo en América Para el corte Caldino Para el temo y Ose Para los chicos de la oscuridad Para el regreso Caritas Para el Chacal San Matiasco Coyotla Miguel Martínez de Pascarica Por los seis hoy Hacemos esta presencia Reciben los primeros En el club en el sartén Hoy en el sartón En la fiesta Los locos de los planos Y por caritas Y San Matias de Cholula Para el público de la Sera Veite Para Mare Martínez Veide de San Matiasco Coyotla Que hay mucha Opetita Al prego El pequeño Santiago Para el pequeño Santiago Para Celsi Martín, Claudio, Piña Pati y Leo La pequeña María de Jesús Y Celadas La bruja Para la sartén San Matiasco Y Chococholino Aquí en el cielo La banda chagunteca Viene el sartén El más sabroso Esa noche Usa la presión Claro que sí Para el chino Y los chinos del alto Y ahí con mi canal El chino Salud para los charlatos Para el poder de San Francisco Como plan Voy a en esta noche A tener esta presente Somiteros Somiteros ¿Ven? El movimiento De Kei Articupar de Raúl Que también está presente Vamos a pensar La chugia de San Felipe Venga de esta manera Iniciados La chugia La chugia La chugia La chugia La chugia de San Felipe Que no lo sabe Vamos a iniciar La chugia de San Felipe Iniciados En 이쪽 Iniciados La chugia de San Felipe La chugia de San Felipe Lo sabe Quiero el niño En la calle de Cazús Para mi canal Es ideal Y en esta gena Todas las ibas Con mi chugia No te Favorite no sí 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 y no 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 y y y para mí no 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 y y y y y y y el mar el 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 cat el 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 the boom wow a en el caso de ser únicos originarios inalcanzables pasación casco, cacaromas, pa de espuma y de chorro y el sencet, vamos a echarlo siempre con el tijero ¡Viva! ¡Está cabroso! ¡Viva! 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 Integración Cárdenas y Sapatars, Y chapelli de Chocuna y la cubra el chaca. ¡Mirky Nadie! para el gozo glyutra con busto en la c wat. De Sayronamos, start Novim Gros, uniona. Al orn átido y por noch, acesala hasta embarazados paralizamos de San Romito de Monte. Para el Sitchla. De la Sipka Lomero Vargas casuá, para tomar el botón para su pequeño pizarre eso de garracho con el pito sabor a la frescacita valeri sacateco clasca en un suelo y se brinda parte con el sonido carrusel la pita maquina del bendecisivo para el sonido cariño se rompe la hermosa angélica hermosa regilita y nos toca el sonido de axel la hermosa nexa de la libertad para guernacal en el 17 mario de Choluna la hermosa regla zapateazco colloca la doble R de corazón valeri luce piña de chocina de chocina de guernacal 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 la chocina de la sava en uno del mundo por cero rojador de guernacal de guernacal repartir el dueño del cementerio le pones para el rodaje 2 de coche en carta y ya que votó a la hermosa y con el sabor con dinero villegas de las canas a las ganas de la cancha dijo más del otro sabor a la bella Para los Peronitos de Forminas al Averso, cuando no nos demasiamos los reyes de famoso Ramos lea a los muchachos para el mando, siempre con el estilo, con los sonidos del rato bruto venga a la onda en los finalcitos, de cajera, venga, venga, venga el rato bruto, para el brillo de la caseta, y venga a la toma para el barrio rite, venga a la rueda venga para el Uriel, Santa Cruz, el Ramos siempre para siempre el paso rato, el paso rato, para el gato, Martín Oma de Japón, el paso rato, la música y el sabor todo se lo diga esa noche en la gran pieza de Santocio, claro que sí